La entrevista Tu inversión, tu propiedad, tu negocio en Florida, mejor que sea en Orlando. Ya ustedes en varias oportunidades han sabido por qué mejor que sea en Orlando. Y siendo en Orlando, en las mejores manos, las manos de Metropolitan Real Estate Solutions, porque son las manos con la mejor energía para llevarte al éxito. Las mejores alianzas, oigan, para hacer tus sueños realidad y llevarte de la mano a ti y a tu familia, esto no es redundancia, sino hay que insistir en esta idea al éxito. Eso sí, dejándote a ti disfrutar de lo que es su filosofía. Metropolitan se encarga y tú, tranquilo y sin nervios, Be Stress Free, Be Happy. Be Stress Free, Be Happy. Son sonrisas de felicidad. Pasa del sueño a la realidad. Be Stress Free, Be Happy. Porque cuando se trata de inversión, necesitas gente en quien confiar. Haz lo posible también para ti. Be Stress Free, Be Happy. Tu propiedad, tu negocio, tu inversión. Solo con Metropolitan. Be Stress Free, Be Happy. Bueno, miren lo que dice aquí Eunice del Valle, Gil Sifonte, en el chat de nuestra transmisión en viva. Bendiciones, no se vale. Nos debes una hora de análisis informativo, del día o la noche de ayer. Sal de esa deuda, Miguelito, me dice. Bueno, es que anoche no solamente interrumpimos a la mitad del programa, no nosotros, sino los apagones. Lo que luego no pude realizar el acostumbrado live que hago desde mi canal de YouTube, Miguel Contigo, con ustedes, porque, ¿saben qué? No había luz, que yo vivo cerca por aquí y el chaparrón de agua era tremendo y las interrupciones de la energía eléctrica eran tremendas. Vamos a ver si les voy resarciendo la deuda, pagando la deuda, mejor dicho. A ver, ¿quién más? Alberto Aguilar, desde Varinas. Mira, Lenín José Gallardo Padrón dice. Saludos desde Lima, Perú. ¿Cómo se preparan los milicianos? ¡Cabum, puso! ¡Cabum! Muy bien, que vayamos popularizando el grito de guerra. Miguel Ángel, con Maracolita Machado hasta Miraflores. Palantes, para allá, dice. Gladimiro Uzcategui, desde Trujillo. Bueno, 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 bueno. Siguen ellos en lo suyo, en acto político. Al tipo que designaron, oígame, y esto no lo podemos olvidar, saben que aquí no cometemos el pecado de que las cosas por sabiduría se callen y por callada se olviden, que designaron como Coordinador Nacional de las Unidades Populares para la Paz, que no solamente ha de mover milicianos, sino ha de mover también militares y ha de mover también policías, pues está tirado a la calle, le dieron esa, pues, le dieron esa. Anda, grita en las calles allá por lo del referendo. Sé patriota, no obstante, te reconozcan como te reconocen la mayoría de los venezolanos. Muéstrate valiente, por favor, ve seco todo el tiempo, sequito todo el tiempo. No estés mojado ni nada por el tiempo, me refiero al sudor, ¿no? Me refiero al sudor. Me refiero a Diosdado Cabello. Vamos a ver. Publicación. ¿Desde dónde estaba este señor? Diosdado Cabello, usted puede ser todo lo guabinoso que quiera, pero no para defender la patria. Claro, porque es que hay que entrar ahí, ¿no? En ese aro que ellos pusieron para que salten las mascotas. Nadie está discutiendo la soberanía, se plantea defender la patria. Usted tiene que ser firme, claro y contundente. A ver, déjenme por aquí, por la de Cámara 1, ser firme, claro y contundente. El exequivo es nuestro. Guyana no puede estar emitiendo licencias para ninguna explotación, ni de nuestra plataforma continental, ni de nuestro mar territorial sin delimitar. Guyana no puede seguir asida a las complacencias de los traidores gobernantes de Venezuela, Hugo Chávez y Nicolás Maduro, quienes por hacerle la gracia a Fidel Castro comenzaron esta lavativa que llegó al colmo de los colmos. No estamos de acuerdo que ExxonMobil se pavonee con las dádivas permisivas que dio un gobierno de Guyana que por el compromiso de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro cree que realmente se acabó la hora de dialogar, de discutir, de negociar y se creen los dueños, únicos dueños, para siempre dueños de un territorio que es nuestro, porque el exequivo es nuestro. Y es más, les voy a decir, el sol de Venezuela nace por el exequivo. ¡Cabum! ¡Cabum! Más firme y contundente no se puede ser, ¿verdad? Dicho lo cual, es muy distinto esto a decir que se someta a referendo una vaina, y me perdonan ustedes, que es obligación del Estado y que no se consulta, sino que se defiende la soberanía. Y que unos cobardes dejaron de defender la soberanía a esos mismos, que ahora quieren ser líderes de una guerra, si fuese precisa, y ellos comandándola desde sus puestos de altavoz o sus puestos de comando, valga la redundancia, sin arriesgar pellejo, pero quién sabe sometiendo a qué tipo de sacrificio a los humildes venezolanos. Vamos ahora sí al video, por favor, escuchemos a Diosdado Cabello. Algunos llegan y dicen, no, no se puede discutir la soberanía. Nadie está discutiendo la soberanía. Nadie. Nadie ha planteado discutir la soberanía. Lo que se ha planteado es defender la patria, que son dos cosas distintas. Y usted puede ser todo lo guabinoso que quiera, o guabinosa que quiera, para muchas cosas, pero a la hora de defender la patria, usted no puede ser guabinoso ni guabinosa. Usted tiene que ser firme, claro, contundente, especialmente contundente en la defensa de la patria. Esta gente... Que nos convenza Diosdado Cabello el día de que sin guabineo, contundente, firmemente, diga, fuera los iraníes, fuera los rusos, fuera los funcionarios cubanos, fuera la narco guerrilla de la FARC, fuera la narco guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, fuera los grupos fundamentalistas, fuera el imperio de los pranes a los que se les ha dado acceso a los negocios. Allí, entonces, alguien que venga a hablar, que venga a ceremoniar, que venga a dárselas de líder. Dicho lo cual, yo sí quiero compartir con ustedes lo que quieren, por cierto, por estos días ocultar. Hombre, mira, si quieres me bajas la música porque vamos con la música del fototexto de aquí en adelante. Tengo una publicación aquí, mira, que entre tantos escándalos estas cosas a veces corren el riesgo de pasar por debajo de la mesa y no ser conocidas. De un medio llamado Caiga quien caiga, que dice, por fin cae, por fin cae otro de la mafia, Eric Robeta capturado en Grecia. Eric Robeta. Ustedes oyen a Nicolás Maduro hablar de Eric Robeta. A Diosdado Cabello hablar de Eric Robeta. Si por estos días le hablaron en un programa a Jesús Farías sobre, ya va, espérate, espérate, ven conmigo. Le hablaron por estos días a Jesús Farías sobre Tarek Al-Aizami y dijo, bueno, eso lo tiene pendiente la fiscalía. Y Guavina, ese es Guavina, escurridizo, cobarde, pasó a otro tema. Pasó a otro tema. Se les va así, se les escurre. ¡Oh, guavinosos! ¿Por qué no hablan de esos traidores a la patria? ¿Por qué no hablan de esos que han expoliado a la patria? ¿Por qué no hablan de esos que han violado la soberanía? La integridad territorial, el tesoro, se lo han expoliado a los venezolanos. ¿Por qué no hablan de eso? Íntegro, sin guavineo, firmes. Y perdón que me haya llenado de vehemencia, pero es que el colmo es el colmo. ¿Qué quieren con todo esto? No solamente a callar la voluntad de cambio expresada en fase preliminar en las elecciones primarias del 22 de octubre de todos los venezolanos, sino también callar las razones por las cuales la gente les gritaba cuando la última vez quisieron dárselas de patriotas contra la corrupción y se puso una capa que decía caiga quien caiga y salió a dar vueltas por estrados públicos Nicolás Maduro y se tuvo que devolver al Palacio de Miraflores con el rabo entre las piernas porque la gente le gritaba no es bloqueo, es saqueo. Ahora sí, vamos a esto. Por fin cae otro de la mafia, Eric Robeta, capturado en Grecia. Fue capturado en Atenas, Grecia, Eric Robeta, empresario de nacionalidad italiana, presuntamente vinculado a trama PDVSA Cripto Venezuela. Inició el procedimiento para extraditar al país a este sujeto, quien es la segunda persona ligada a la red de corrupción PDVSA Cripto que la nación bolivariana solicita vía extradición. ¿Ah? Pero lo tienen calladito, ¿ah? Lo tienen calladito. El primero fue Jesús Alfredo Vergara Betancur, capturado en España el pasado 5 de septiembre. Según la sentencia de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, Eric Robeta forma parte de los miembros de armadores ilícitos de embarcaciones petroleras quienes realizaron compras a la empresa North Star Maritime Holding Ltd de identificaciones de dispositivos de buques inutilizados que se encuentran en desguasaderos de India y Pakistán para suplantarlos en otros buques que cargaban petróleo en puertos venezolanos y luego del zarpe cambiaron su identificación y apagaron el transpondedor para apoderarse de este crudo comercializándolo en provecho propio. Robeta tiene una orden de aprehensión emitida el 8 de mayo de 2023 por el Tribunal Especial Segundo de Control con competencia en casos vinculados con delitos asociados al terrorismo con jurisdicción a nivel nacional con sede en Caracas a cargo del juez Carlos Liento. Ahí tiene a Robeta. ¿De quién era amigo Robeta como para haber llegado a tanto? ¿Quién era el nivel superior de reporte de Robeta a quien están solicitando desde la dictadura? Me imagino yo para tratar de voltearlo y sacarle el dinero de los bolsillos. No, Robeta, ¿dónde está la plata? ¿Dónde está la plata? Que no parece que Nicolás Maduro la necesita. ¿Dónde está la plata? ¿A qué estructura de petróleo de Venezuela desde hace cuánto tiempo además se asociaba el tal Robeta y sus compañeros de trabajo para poder escalar a tal concesión como de apoderarse, apagar los transpondedores, navieras y cosas por el estilo? ¿Ah? ¿Ustedes han oído hablar más con todo y lo que estamos hablando de la Operación Caiga? ¿Quién caiga? ¿De cuánto dinero dejó de disfrutar el venezolano solo en esta trama de corrupción? ¿De 23 mil millones de dólares? Yo hace tiempo que no lo escucho. Pero es más, ¿ustedes han vuelto a escuchar sobre el destino que corrieron los no se sabe cuántos? Porque una cifra decía Nicolás Maduro y otra cosa decía Diosdado Cabello. ¿Bienes fueron incautados? Y además, ¿qué tipos de bienes fueron incautados a los involucrados en esta trama de corrupción PDVSA-Cripto? No, ¿verdad? Un enemigo del régimen, obviamente, estaba en la banda de la guerra entre mafias equivocada para quienes ahora tomaron la decisión de matárselos unos a los otros. Se llama Eric Robeta y fue capturado en Grecia. Sería bueno que hablaran de ello, ¿no? A no ser que lleguen a un acuerdo, plata de por medio y entonces la firmeza, el patriotismo y el no guabineo se lo meten ya saben por dónde. Vamos a la pausa y ya venimos con más. La entrevista La entrevista